Saludos, Príncipe Kale. Traigo un mensaje del Gran Mariscal Garitos. ¿Qué novedades hay del frente? Al parecer, los observatorios que reparaste detectaron una gran fuerza de no muertos cerca de aquí. Lord Garitos ha ordenado que derrotes a los no muertos antes de que marchen hacia Dalaran. Eso no parece un gran reto. Sin embargo, puede que tus fuerzas se reduzcan. Verás, Lord Garitos también ha ordenado que todos los soldados rasos, la caballería y los equipos de apoyo se reporten en el frente de inmediato. ¡Hombres, en marcha! ¡Esto es inaceptable! ¿Espera que luche contra los no muertos solo con palos e insultos? El Gran Mariscal confía en tus habilidades. Sé creativo. Garitos. Estoy comenzando a odiarlo. Yo también. Comenzamos. Tenemos la base y varias acá que supongo que van a desaparecer pronto. Cuando digas. Son tus imágenes. Ustedes escóndanse por acá. Como desees. Ahora mismo. Están bajo ataque. Nuestra base está bajo asedio. Por supuesto. Ustedes también escóndanse. Ahora mismo. Espero tus órdenes. A esconderse. He venido a purificar esta tierra. Y ahora vienen por esta. Príncipe Kale. Han destruido nuestras bases periféricas. Estamos completamente rodeados. Esas bases están perdidas. Tendremos que improvisar. Ishnudaldir, Príncipe Kale. Hemos venido a ayudarte en tu lucha contra los no muertos. Saludos, Lady Bash. Aceptaría la ayuda con gusto. Pero al comandante al que sirvo no le agradan los de tu tipo. Yo no lo veo aquí, compartiendo esta difícil tarea. Déjame incrementar tus fuerzas con las mías. De lo contrario, tú y tus hermanos morirán. Lo que dices es cierto, pero yo... Acepto tu oferta, Bash. Bien. Vamos. Es hora de luchar. No me queda otra que aceptar. Y ya tiene muchas bases. Por acá y por acá. Ya tengo que asegurar una mina de oro. Voy a partir con la de abajo. Ay, mis soldados no sobrevivieron. Estos sí. Pero los de acá no. Bueno. Lo intentamos. Había que nublar esto. No, se murió uno. Estás en este. Mi gente debe ser delgada. Podríamos movernos en breve. Será un placer. Tengo una mina de oro. Atacan aquí. ¿Qué puedo hacer por ti, campeón? Se necesita más oro. Espero tus órdenes. ¿Qué pasa? Todos arderán. Mis poderes están listos. ¿Quieres ayuda? ¿Un mano? Recibo algo escurridizo. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos a esperar? Muy bien. Oro. Así se hará. Demasiado fácil. Un castillo. Haré lo posible. Será un placer. Listo. Necesita mi ayuda. ¿Dónde vola? Percibo algo escurridizo. Vengan para acá. Haré lo posible. Estamos acá. Mejora finalizada. ¿Deseada nuestra voluntad? Brilla. Por supuesto. Como desees. Ah. ¿Dónde están? Acá están. ¿Hacia dónde volamos? Sí. Dime. Ahora mismo. Mi gente debe ser vencada. Será un placer. Así se ha dado. Se necesita mi ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos esperando? Mejora finalizada. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Nula esta. El cielo es nulo. Muy bien. Los poderes están listos. Sí. Dime. Sí. Dime. Sí. Ahora para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Dije. Dime. ¿Necesitas ayuda? Humano. Se necesita. Nuestra vida de oro se está agotando. Gloria a los elfos de sangre. Se activa este. Arrestas. Excelente. Venganza. No te emociones. Venganza. Será un placer. Muy bien. ¡Nuestras fuerzas se nos va a purificar! No te frisas. Sí. Dime. Cómo desees. Falta. Listo. Ahora mismo. Te doy las gracias, Lady Bash. Esta victoria no habría sido posible sin tu ayuda. Aunque temo que sufriré las consecuencias por haberla aceptado. El humano al que sirve solo confía en los suyos. Su sentido del honor es tan grande como su respeto hacia ti. La lealtad y el deber es lo que me une a él y a esta... débil alianza. Pero ahora esos principios parecen estar tan lejos como las ruinas de nuestro hogar. Lo único que sé... es que mis hermanos y yo... ansiamos... algo más. Entonces, joven... Entonces, joven Kale... quizás sea hora de buscar un nuevo camino... hacia el poder... y la gloria. No sé cómo explicarlo, pero desde que destruyeron nuestro hogar, mis hermanos y yo nos hemos sentido... vacíos. Casi faltos de espíritu. Ahora sentimos una sed que ha... endurecido nuestros corazones. Conozco esa sed, Kale. Como nosotros, tu gente es adicta a la magia. Corrió por tus venas durante diez mil años. Y ahora, con la corrupción de tu tierra y la fuente del sol que te daba poder... nos han privado de nuestro poder, de nuestro derecho de nacimiento. Sin una nueva fuente de magia, mi gente seguramente morirá. Existen otras fuentes de poder en este mundo, Kale. Como los demonios. Eso es un disparate, milady. Nunca estaremos tan desesperados. Entiendo tu rechazo. Aún así... Príncipe Kale, ha llegado el gran mariscal Garithus. Lo acompaña a un batallón entero. Maldición. Bash, será mejor que te marches. No puedo garantizar la seguridad de tu gente. ¡Guerreros, Naga! Olvídese de ellos. Kale, al fin revelas tus verdaderas intenciones. Sabía que estabas confabulando con esas serpientes. ¡Traidores! Ahora tengo las pruebas necesarias para ejecutarlos a todos. Por favor, mi Lord. Mis hombres son inocentes. Yo tomé la decisión de... Conserva el aliento. Nunca confíe en ustedes, elfos presumidos. Fue un error aceptarlos en la alianza, en primer lugar. Ahora, por fin podré lidiar con ustedes como corresponde. ¡Llévenselos! Y todo salió mal. Ganamos, pero nos vamos presos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!